Nos hemos marcado como objetivo no tener grandes objetivos. Quiero decir, nosotros a pesar de que están pasando muchas cosas y que trabajamos muy muy duro casi todos los días en el grupo, no lo hacemos en realidad por conseguir repercusión, sino porque nos gusta mucho lo que está pasando alrededor del grupo musicalmente y nos apetece mucho que pasen más cosas. Entonces por eso hacemos más canciones, grabamos más EP, miramos más posibilidades para tocar, mientras más lejos mejor. Pero claro, cada cosa buena que sucede sin que te lo esperes siempre es mucho mejor que si estás esperando que suceda, porque si luego no sucede, la hostia es mucho más grande. Pero bueno, no sé, nosotros tampoco nos solemos fijar demasiado en como qué queremos sonar, sino de hecho a veces nos pasa un poco lo contrario. Solo, al revés, nos criticamos nosotros mismos diciendo oye, esto suena un poco copiado. Somos conscientes de que habrán mil comparaciones que seguramente no sean ni siquiera odiosas, que sean muy razonables. Ya hemos cometido errores otras veces con otros grupos anteriores de sacar un disco solo porque se supone que tienes que sacar un disco en un momento y como tampoco nos lo planteábamos así, sino que teníamos ganas de tener un disco que escuchar y sentirnos realmente orgullosos de lo que estábamos escuchando y de cómo sonaba cada cosa. Entonces nosotros hemos estado trabajando al principio sobre unas 16 canciones o por ahí hasta llegar a las 10 que hemos querido meter en el disco. Le hemos dado muchas vueltas, ¿no? Un amigo nuestro, Jordi Hill, nos decía que él creía que el grupo de rock como definición tiene que, de música, tiene que concentrarse en trabajar en muchos proyectos permanentemente porque de cada proyecto crecen, no creces por tiempo. Personalmente creo que he corregido muchos defectos que tenía como hacedor de discos. No, yo fui a conciertos Dying Dive en los que yo estaba de público. Sí, ¿no? Fueron los tres o cuatro. Los primeros tres o cuatro conciertos que eran un coñazo. Era yo solo con la guitarra. Y él, bueno, simplemente él tenía un estudio pequeño doméstico, me fiaba mucho de su criterio también. Y yo tenía unas cuantas canciones que quería maquetar y básicamente lo hice por echar unos cuantos ratos por la tarde con José y grabar unas cuantas canciones y tal. No sé, empezaron a pasar cosas muy buenas, muy deprisa y a la vez en los otros grupos empezamos a perder motivación por lo típico de castes, mucho tiempo, mucho... Y sí, se convirtió en nuestro grupo principal casi al mismo tiempo. Bueno, el disco está muy, muy pensado desde las letras a los sonidos, a la evolución y a los interludios entre las canciones. Incluso también hemos buscado mucho no tener monotonía dentro de esa unidad, ¿no? Que a lo mejor si, lo que digo, dos o tres canciones podían tener mucha relación entre ellas, podían ser parecidas. Hay una idea detrás de todo esto y hay un porqué sobre por qué cada sonido y por qué cada canción y por qué no hay batería y por qué no hay... No sé, hay un concepto muy pensado detrás desde hace mucho tiempo, ¿no? Es un poco contradictorio porque yo creo firmemente que una canción no tiene significado más allá de tu cerebro. Es decir, cuando tú haces una canción, significa una cosa y en el momento que se la enseñas a otra persona el significado cambia completamente y es imposible controlar el mensaje que transmites con algo. Por ejemplo, como Morning Walk, que es una canción muy alegre. O sea, ha hablado de un momento bonito, de una situación concreta, pero todo el mundo entiende que es un momento muy triste. Me parece bien. En la práctica últimamente la cosa viene a ser que este ambiente en casa toma el café y abrimos el secuenciador. Merendamos, empezamos a hacer ruido. No, realmente las letras siempre las hace él, ¿no? Pero al principio la banda, la parte esa que comentábamos antes, que yo me introduje más como productor y tal, las canciones estaban muy cerradas por él. Ya últimamente eso no es así, ¿no? Ya trabajamos casi siempre juntos o uno graba algo y se lo envía al otro y empezaba a procesarlo. Yo es que antes tocaba la guitarra y cantaba en los grupos en los que estaba. Ya no. O sea, yo ya no pienso en conceptos de, mira, a lo mejor puedo hacer la canción con la guitarra. A lo mejor la hago con la guitarra, pero hay muchas canciones en las que la guitarra desaparece inmediatamente porque pensamos más en hacer la canción pensando en qué queremos que suene, aunque sea resamplear mi voz o resamplear un semáforo de Estocolmo y reutilizarlo. Era de Gotemburgo. Era de Gotemburgo. Estuvo con eso, pero que muchas veces he escuchado un sonido y dices, vale, está bien, pero puede sonar mucho mejor y te puedes pasar horas llorando el vuelto a un sonido. Aunque alguien dijo por ahí, un amigo de Jordi, precisamente con combo, con combo, con combo, no, con combo. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.